Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos jures, ¿qué tal estamos? Llegó por fin la primera victoria del Barcelona en la Liga Barça 2, Cádiz 0, vamos a por ello Pues bien, sorprendentemente el encuentro empezó con el Cádiz presionando arriba al Barça Creando algunas ocasiones sin peligro, pero el Barcelona no tardó en tomar el mando del partido Y rápidamente llegó la primera ocasión polémica del partido Penalti clarísimo en mi opinión sobre la Minyamal que no fue pitado de manera vergonzosa por el árbitro de hoy El Barça siguió con el mando del partido y el Cádiz ya con dos líneas de 5 Jugando al contragolpe como lo esperado Luego llegaron unas tímidas llegadas del Cádiz, pero sin peligro Inmediatamente llegó otra ocasión clara del Barça Remate de cabeza de Pedri que paró el portero del Cádiz Y por cierto, partidazo hoy de Conal Ledesma El Barça siguió teniendo la pelota y el Cádiz lo mismo Dos líneas de 5 Luego llegó la María a Frenkie de Jong por una dudosa falta que cometió el centrocampista holandés Que hoy jugó de central Un contragolpe del Cádiz después vino la gran ocasión de la Minyamal Y paradón del portero cadista desviando el balón Luego vino otra gran ocasión del Barça Asistencia de Pedri y Koundé que remató bien pero otro paradón del portero del Cádiz Inmediatamente vino la mejor ocasión del equipo andaluz Contragolpe de Roger Martí y paradón de Ter Stegen que desvió el balón salvando al Barcelona El partido siguió que parecía el encuentro con Tarjetafe Se paran cada dos por tres por faltas del Cádiz sin ninguna tarjeta amarilla Después otra entrada durísima de Fali sobre Gundogan Que por cierto no vio tampoco tarjeta Y el mismo jugador alemán terminó lanzando la falta pero se fue por encima de la portería Y así terminó la primera parte con un arbitraje sinceramente en mi opinión de verdadera pena La segunda parte empezó con otra ocasión clara de la Minyamal y paradón otra vez más Del portero del Cádiz Conan Ledesma Después vinieron dos ocasiones clarísimas Primero del Barça con Koundé Y luego con un contragolpe del Cádiz Otra vez más Roger Martí que falló por muy poco Después otra ocasión del Barcelona Remate de cabeza de Gabi al palo Luego vino otra gran ocasión del Cádiz Disparo muy peligroso de Cris Ramos que se fue desviado por muy poquito Después vinieron los cambios Salió Gabi Valde y entró Ansu Fati y Abde En mi opinión aquí donde cambió el encuentro a favor del Barça Otra gran ocasión del Barça Gran tiro de Abde Y otra vez Paradón En mi opinión que puede ser perfectamente el MVP del partido de hoy Con la Ledesma Luego vino la jugada del partido Asistencia magistral de Gundogan Y golazo de Pedri Abriendo el marcador Y derrumbando el autobús cadista El partido siguió con lo mismo Con Toma y Daka Otra vez más el Cádiz defendiendo con dos líneas de 5 Y al contragolpe A ver si cuela Nada, han fallado todas las ocasiones como hemos visto Y minutos después vino el segundo gol En este caso del Barça Golazo de Ferran Torres Tras irse del defensor cadista sin ningún problema La verdad que Ferran está rindiendo a un gran nivel en este inicio de temporada Y así ha terminado el partido Yo he sacado varias conclusiones de este partido Primero, mensaje claro de Xavi a la directiva Apostando por un chaval de 16 años en un partido muy importante en casa Contra un rival muy difícil tipo Getafe que te pone las cosas muy complicadas Pues un claro mensaje de Xavi a la directiva De que le hace falta un crack Yo lo he visto clarísimo Con la ninja maldito dar hoy Un niño de 16 años Pues Xavi está mandando un clarísimo mensaje a la puerta Para que le fiche ya al sustituto de Ousmane Dembélé Otra cosa que se vio clara No confía mucho Ni en Ansu Fati Ni en Ferran Torres Pese al gran estado de Ferran Torres Xavi sigue sin confiar en él Y hoy se ha visto clarísimo Sacándolo Ya a falta de dos minutos del partido El que lo ve en los entrenamientos es Xavi Parece que está bien físicamente Pero Xavi no confía en él Y si no confía en él es por algo O sea, que marque un gol No significa a lo mejor Que la está rompiendo en los entrenamientos Porque si fuera así Pues Xavi lo va a poner de titular Vamos, fijo Antes de poner a un chaval de 16 años Como el Amin Jamal Que por cierto jugó un partidazo Es que el Amin Jamal hoy En mi opinión Ha sido uno de los mejores No solamente del Barça Sino de todo el partido Pero tampoco Puedes cargarle de responsabilidad A un chaval De esa edad Yo creo que Xavi No lo hace para cargarle la responsabilidad Sino más bien Para mandar un mensaje claro a la directiva De que quiere Ahora mismo Ya, ya A un crack Para suplir a Dembélé Porque si Si estuviera Dembélé Pues como sabemos Pues va a jugar Dembélé Vamos, fijo ahí De titular Y al no tener Rafinha Que es el titular En esa posición Pues optó por un crío De 16 años Para mandarle un mensaje claro A la puerta Yo lo veo clarísimo Es que no confía en Ferran Ni en Asu tampoco Y Abde Bueno Abde está ahí Pero tampoco se ve que confía en él Bueno Abde Quizás porque juega más En la banda izquierda Y en mi opinión Hoy tuvo que ser titular Porque Abde Porque Abde También ha sido Uno de los mejores No solamente del Barça Sino de todo el partido En la segunda parte Ha marcado diferencias Abde Cosa que En la primera parte Solamente logró Hacer en este caso La ninja mal Y Lewandowski Pues Lewandowski No puede hacer más Es que Lewandowski Cuando le rodean Tres centrales Pues como hemos dicho antes Es Lewandowski Pero no es super mal Y eso le cuesta Hasta a Haaland En el City En los últimos partidos A Haaland Le cuesta marcar De hecho Lleva varios encuentros Importantes Sin marcar ¿Por qué? Porque le marcan Tres centrales Mínimo dos centrales Le marcan Y un lateral Mínimo Y pasa lo mismo Con Lewandowski O sea El Barça no puede Jugar con Lewandowski En punta Y que resuelva el partido Se vio claro Que hoy no puede resolverlo El partido Lo ha resuelto Una genialidad De el Caigún Dogan Y ese gol de Pedri Que mejoró muchísimo En la segunda parte Porque en la primera parte No hemos visto Prácticamente a Pedri Y Gaby Gaby se lo tiene que mirar Gaby no hace más que faltas En mi opinión Faltas, faltas Y faltas Y protestar Y estuvo a punto De sacarle con doble a María Aunque la primera A María Tampoco fue justa Porque el arbitraje De hoy Otra vergüenza Otra vergüenza Porque el árbitro Se comió el penalti Al Amin Jamal Nada más empezar el partido Se comió un penalti Clarísimo Que cometió Que cometió El defensa Del Cádiz Sobre el Amin Jamal Empujón Pero vamos Que lo vio todo el mundo Pero menos él Ni el del VAR Por cierto No sé el que está haciendo En el VAR Que no lo quiso pitar Eso es ya El tema del arbitraje De esta liga Se lo tiene que mirar El señor Tebas Porque ya Esto ya huele Huele vamos Huele a traco del siglo Para que el Barça No gane la Champions Y Xavi también Tácticamente Tiene que mejorar Xavi Debe mejorar Tácticamente Y mucho también Hasta que movió Las piezas En la segunda parte Pues no se vio Un juego Que marca las diferencias Ninguna táctica Ninguna combinación Ya A darle el balo A Lewandowski Y a ver lo que hace Lewandowski Y Lewandowski Pues poco ha podido hacer Con estas líneas De 5 de O En el Cali Es que se tiene que Se tiene que Descubrir O plantear Otro sistema Como la segunda parte Que agitó el banquillo Y el Barça Empezó a funcionar Total Hemos ganado hoy Y eso sí Hay que mejorar Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximos Próximos Próximos